Hola amigos de Contrapeso Ciudadano, nos saluda Miriam Choa y estos son los trapitos sucios de la semana. Diputado de Morena presenta iniciativa para reformar la ley orgánica de la UNAM. Ante esto, el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, expresó tajantemente su rechazo. Todo indica que a Morena y a su cuarta transformación la palabra autonomía les incomoda. Ve el vídeo completo en el siguiente enlace. Suscríbase al canal y no olvides seguirnos en arroba contra psc. Hasta la próxima.